Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y la verdad es que hoy, lo he hecho si no me veis lo animado que suelo estar todos los días Eh, hoy he tenido un día de mierda, pero bueno, paso de enfocarme en eso Eh, la verdad es que lo que, el enfoque de todo esto ha sido de que esta mañana literalmente me he levantado sin voz, literal Y no entiendo el por qué, no sé, eh, cuando, ya sabéis que yo soy muy centrado con vosotros y cuando grito los vídeos o cuando grito o me pasa cualquier cosa os digo el por qué Hoy, no sé por qué tengo, ahora la tengo mejor porque he estado prácticamente todo el día sin hablar casi ni, y tal, pero bueno, me jode tío, me jode que no pueda grabar por esto Y, y que encima pues, no, no sé, es que la última, la única explicación es que puede ser por el puto aire de los cojones, ¿sabes? Pero, sin más, no sé Pero bueno, no me voy a enfocar en eso, ya sabéis, like, suscripción, hoy venimos a reaccionar a los fails, eh, de los profesionales, ¿vale? Vamos a, yo que sé, a divertirnos un poquito, un ratito que, que ya por lo menos, pues me toca, por lo menos en el día de hoy Y lo he dicho, tenéis abajo el vídeo original en la descripción, vale, antes de todo, si queréis ir a ver el vídeo más tranquilos o lo que sea, sin mi voz, sin yo comentarlo o lo que sea, ya sabéis Que lo tenéis aquí abajo en la descripción Y hablando de la descripción, tenéis un sorteo activo, un Battle Pass que está, eh, bueno, que estoy sorteando para todas las plataformas Es decir, si quieres llevarte un Battle Pass totalmente gratis para tu plataforma, si eres de PS4 te lo mando, si eres de Nintendo Switch te lo mando, si eres de PSP, más de lo mismo, ¿no? Así que, lo he dicho, no me entretengo más, like, suscripción, y nada, vamos a ver qué podemos hacer, vea, va Más por la frontera es esto, ¿no? Efectivamente Le he hecho Vas a ver qué tal, tú Vas a darle caña Ay, la que la ha fallado, colega La que la ha fallado, amigo Madre mía Eso, también os digo De que eso Nos ha pasado a todos, quiero decir, siempre a nosotros Algunos de nosotros han tenido una cagada de ese estilo Una cagada, como hemos visto anteriormente, quiero decir No es nuevo, ¿sabes? No es porque sea profesional Diga, hostia, ha sido profesional Y mira lo malo que es que la ha fallado Chavales, a todos nos ha pasado ¿Qué quieres que te diga? Por ejemplo, esto He visto el vídeo hasta aquí Esto nos ha pasado a todo el mundo Que ahora mismo no me encuentro uno por el chat diciendo Ay, qué malo que eres, amigo Tu puta madre, amigo Esto, esto, lo que le ha pasado a este hombre Nos ha pasado a todo el mundo Así que no seas un puto fantasma de mierda Que esto Nos ha pasado a todo el mundo, chavales Esto nos ha pasado a todo el mundo Y siempre hemos tenido Un día, pues, cojonudo De cagada ¿Sabes? Siempre, siempre Y nos ha pasado cosas como esta ¿Sabes? Que la gente que piense Que yo hago este vídeo Para reírme de los profesionales Para reírme de gente Que se dedica a esto Y lo digo ¿Vale? Porque hay gente que lo hace Hay gente que aprovecha esta situación Hay gente que aprovecha Que yo que sé que Apengu Ha tenido un partido malo Para criticarle Yo no, tío Yo no soy así Quiero decir Un día malo tiene Todo el mundo Todo Hasta el más malo Hasta el más bueno Hasta el más bueno Es así Es así Y este chaval Si es un desgraciado Y ha tenido un día malo Pues se ha tomado por culo Y si encima Le ha tocado Un partido profesional Pues mala suerte Mala suerte Y es lo que tiene Ya no para más el vídeo Era necesidad de decirlo Ya está Ya no grito mal Que yo Ya no ha alzolado Porque yo Lo que te digo Yo hago desello Ya malo tiene todo el mundo, tío ¿Sabes? Yo que sé A todo el mundo nos ha pasado eso Y quien diga que Que es mentira eso Miente Miente No me creo que A ninguno de vosotros Os ha pasado eso A ninguno Alguno Alguno lógicamente No me habrá pasado ¿Sabes? Pero porque tiene la La moneda blanca De la mano Pero yo que sé ¿Sabes? Ya sabes a lo que me refiero La gente aprovecha Los momentos Que son más Picarones Para criticar Y chavales No vayáis por ahí Lo odio en serio Hostia, perdón Que se ha caído la botella Que no tiene agua No vayáis por ese camino Chavales, por favor No aproveché Los momentos así Porque es que Os retratáis más Quiero decir Sois más retrasados Que lo que sois ¿Sabes? Ya de normalmente O sea, hacéis seis dos más todavía ¿Sabes? Si aprovecháis estos momentos Para criticar al jugador Criticar a la persona Sois más retrasados todavía ¿Sabes? No, bueno Yo que sé No sé ni en qué minuto He estado Lo he dicho Perdonad Pero que se ha caído la botella Justo la puta tecla O sea Toma De qué ser de Ah, bueno Lo habrá Era la granada De... ¿Qué va a ser de Dios? Yo pensé que el clip era eso Que lo había matado Porque Un c4 antes de que rompiese ¿No? Ay, qué va a ser de Dios Todo el mundo nos ha pasado eso Tío, what the fuck A todo el mundo, ¿sabes? Es entendible Es entendible Puede pasar en un arranque Tú te puedes pasar En un partido profesional Es lo que hay Si es un desgraciado Es un desgraciado Además ¿Bueno? Esto Va a pasar pocas veces Eso a mí, chaval Va a pasar esto a mí Pocas veces, chaval Pero hay que saber Lo mejor de todo Que el que va a matarme El que va a matarme También le ha pasado Lo mismo, quiero decir Por llevársela aquí Se ha tirado Donde yo me he tirado ¿Sabes? No se ha tirado Por donde se ha tirado Al vigil Imaginaos Cómo está el temario, ¿no? Es un personaje Por llevársela abajo La gente hace lo que sea Voy a hacerlo A ver Ah, bueno Esto lo hemos visto ya Esto lo hemos visto ya Yo creo que hizo Buah Eh Tremendo luto Me acabo de tragar Para mí mismo Impresionante Yo creo que este pavo Lo que ha hecho Ha sido tipo Hacer tiempo O sea Para hablar con el equipo Y demás O eso O es que es un puto desgraciado Se le ha abierto la hatch Justo Y no se puede mover ¿Sabes? Pero yo creo que el pavo Ese aprovechó Esa jugada Que era imposible Hacérsela Para hablar con el equipo Y tal No sé Hablo de la ignorancia total Pero vamos Supongo que será De ese estilo Lo raro es que no lo vean Entran, pasa por alá Y no También tengo que hacer Una posición que Bueno Sabiendo que tiene La hatch abierta Como muy XD ¿Sabes? Literal Vamos a ver Vamos a ver este ¿Qué ha pasado ahí? ¿What? No sé lo que ha pasado ahí No sé ¿Justo se ha dado la vuelta O algo? No sé Vamos a ver este pavo Impresionante 2 versus 5 ¡Aaah! ¡Uy, tía! Es que lo malo de la SMG Es eso, ¿no? Que tiene pocas palas Aparte de lo de goal y tal Pues Hay que saber la controlar De puta madre, ¿no? Pero Tiene pocas palas Tiene pocas palas A mí eso también me ha pasado Y aparte Que soy malísimo Pues imagínate Ya me pasa más Habitualmente me pasa más A un profesor Claro que le pasa, ¿eh? Pero bueno Como digo Todos los días Hay días malos Sí, ya, bueno Lo fallo a todo ¡Hostia! ¡Oh! Ah, no Me pensaba que no había matado El último tiro Hostia, que suerte ¿Sabes? Pero no, no, no Ah, bueno Este lo piso también Cuando banean a Canadia Se ve mal el vídeo este, ¿no? Sí, se ve mal El clip este Se ha bajado la calidad Va, uno Otro Hay que subir por esa escalera, tío Muy XD, yo creo, ¿eh? No creo que te rinde, tío Porque te puede matar Hostia, el tremendo bukake Te lo han hecho No tengo agua, tío Pero es lo que te digo Te pueden matar desde muchos sitios, ¿sabes? Esa escalera de café, tío No te rindas a subir por ahí, tío Yo creo, ¿eh? No sé Pero vamos Yo creo que no me rindas ¡Oh! ¡Wow! Pero que le han tirado Una ronda y no ha muerto No me he fijado Porque justo de quitar la cara Que se le está la grana ¡Oh, ok! ¡El servidor! ¡Hostia! ¡El servidor, tú! ¡Buah! ¡En un partido profesional! ¡What the fuck! ¡Wow! ¡Lamao, tío! ¡Mira esto! ¡Wow! ¡Lamao! Yo nunca lo había visto, ¿eh? Que el juego Sé que hemos visto Que el juego se crasea Pero que si le hagas El servidor del ¡Wow! Me parece súper loco, tío Encima de un partido profesional Que lo está viendo Bastante gente de más, ¿sabes? Y te lo digo porque Es como una partida Bueno, es una partida online Realmente Es una partida online Ni me iba a decir Que es un servidor local Pero realmente no Es una partida online, ¿sabes? Si fueses tú solo, sí Pero no Es una partida online ¡Ay, qué feo! Ha paniqueado el pavo Ha paniqueado Lo ha paniqueado Lo ha paniqueado ¡Ay, Dios mío! Vamos a ver, esto ¡Uy, la! Detrás, ¿no? ¡Hostia! Lo podía haber matado con él ¡Hostia! ¡Qué más suerte, tío! Lo podía haber matado Fíjate, ¿eh? ¿A cuánto se...? ¡Se carga a dos! Vale, ha salido súper worth Súper... Súper worth Literal ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué ha pasado? ¡Ah, será de fusión! Será de fusión al estate Fíjate Hay que tener cojones Para hacer esto Y una sangre, hermano Una sangre fría, brother Vamos Impresionante ¿Sabes? Ahí con toda la presión Sabe que el pavo Está yendo a por ti Y está disparando Tiene que tener Una suerte Que te cagues Si tú no sueltas Es la hostia, tío ¡Wow! ¡No le da! ¡Dios! ¡El pit es el mínimo! ¡Wow! ¡Hostia! ¡Que se ca... ¡Si se mueve! ¡Muere! ¡La vao! ¡Qué curioso, tío! ¡Qué curioso! ¡Qué curioso, tío! ¡Uf! Te la ha pegado Te la ha pegado Te la ha pegado Te la ha pegado Eso era Movistar Rider Puede ser Eso fue un partido Hace poco, ¿no? A lo mejor me estoy colando Partido ya No sé Sí, hace poco Supongo Sí, sí No sé Toma ¡Hostia! ¡Wow! Eso tiene que tocar la polla En verdad, ¿eh? ¿Te pasa algo así? Si para un partido importante Tiene que tocar la polla La ha mao Vamos a ver Vamos a ver al bullshit Mira, ¿por qué es vacilar? Atento al bullshit ¿Qué ha pasado ahí? ¡Oh, no sé! Que se cae Se cae, ¿no? Es que lo que digo Pasa Pasa bastante eso, ¿eh? Pasa bastante eso, tío Pasa bastante, tío A todos nos ha pasado, realmente Pero si te das cuenta el curioso Por el pavo Ha puesto un lesión A... ¡Wow! Ha puesto un lesión a posta Para que en cuanto se lo comiese Muriese ¿Sabes? ¡Hostia! Tres mil IQ Va, esto es suerte Esto es suerte Esto es mucha suerte Vamos a ver, va Que queda Un minuto, un minuto Un minuto de cincuenta Vamos a ver Uno, Meister Vamos a ver ¡Ay, qué mala suerte, tío! ¡Qué mala suerte, tío! Le ha visto la mano Creo que no le ha hecho ni daño Fíjate, ¿eh? Creo que ni le ha dado, tío Le pegué a la mano ¡Uf! ¡Qué falso, tío! ¡Qué falso, tío! No tengo agua Me estoy muriendo, tío ¡Fuck! No tengo agua Me estoy muriendo, tío ¿Has hablado de este pavo? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, bueno, uno versus uno! ¡Oh! ¡Oh, qué! ¡Wow! Tremendo desgraciado Tremendo desgraciado, eh, chavales Tremendo desgraciado, eh, chavales Tremendo desgraciado, eh Tremenda mala suerte, tío Claro, ahí La partida sigue Eso es mala suerte, tío Eso ha sido un fallo de tu conexión Se da la vida al juego Es lo que hay, tío ¿Qué? No sé qué ha pasado ahí A ver Lo he dicho Perdonad por mi voz, chavales Perdonad por mi voz Espero que para la mañana Tenga ya mejor Pero eso, vamos No la ha matado, tío He dejado 10 de vida ¿Qué está jugando al pilla-pilla, tío? La ha mao Bueno, pues nada, chavales Aquí acaba el vídeo Lo he dicho Perdonad por mi voz Tengo una voz de mierda No sé el por qué Intento que para mañana Intentaré que para mañana Se ha puesto otro vídeo Intentaré que para mañana Ya te ha mejor Un placer, como siempre Ya sabéis Like, su visión Gracias por tanto apoyo Y nos vemos En el próximo vídeo En el próximo vídeo directo Adiós Y nos vemos en el próximo vídeo